un cordial saludos y bienvenidos a tener a tarot vamos a hacer para ti una lectura te doy la bienvenida gracias por compartir junto a mí la lectura vamos a ver qué mensaje tienen para ti ah ah ok comenzó tu lectura comienzan las cartas hablándome de un rey de espadas con un 7 de bastos tienes la energía de una reina de bastos con un 7 de espadas tienes la energía de la templanza tienes la energía de un ermitaño abajo del mazo tienes la energía de un colgado y tienes la energía de los enamorados con un 10 de bastos y un 5 hay alguien que no te quiere dar la cara puede ser en una situación de dinero puede ser que como me hablan las cartas de alguien que no te quiere dar la cara siento que esta persona está atravesando situaciones muy difíciles en este momento 10 de bastos me habla de una situación karmática que tiene que enfrentar mira cómo esta persona se tiene que enfrentar al 5 de oro a las carencias me hablan de que esta persona está teniendo problemas también para otros de dinero siento que también para otros con una relación tóxica que tiene que dejar atrás siento que para otros está viviendo en silencio el karma de sus decisiones sin embargo para ti veo que las cartas comienzan a hablarme en tu lectura de oportunidades económicas veo viajes también que vas a estar dando siento un cambio muy grande un giro en tu vida muy trascendental que va a estar sucediendo de un momento a otro para otro siento que ya este cambio ha llegado en tu vida siento que siento que siento que hay muchas personas también que hay una oportunidad que se está presentando en tu vida que tienes que tomar para muchos una decisión y siento que hay personas que se están peleando o discutiendo por una decisión en particular que se tiene que tomar las cartas me hablan de de mucha envidia que veo en el alrededor de tu vida en tu ambiente puede ser en tu ambiente puede ser en tu ambiente laboral las cartas también me hablan de oportunidades que te van a estar surgiendo para muchos en el extranjero esto no es para todo el mundo pero veo cambios para muchos de ciudad de país siento que vas a lograr unos cambios y unos y siento que decisiones para muchos laborales siento que también decisiones que estás dejando situaciones atrás para lograr un avance siento que también para otros lograr una sanación de una decisión del amor que tienes que también tomar entre tú y alguien más que tienes que tomar puede ser que para unos tú tienes que tomar una decisión tú entre dos personas también o alguien tiene que tomar esta decisión también siento muy fuerte en tu energía o dentro de tu entorno una persona también de interés particular que también tiene que tomar una decisión pero hay alguien que tiene que tomar una decisión que ha estado postergando también en cuanto al amor una decisión también para otros siento una energía muy fuerte de oportunidades materiales y económicas que vienen para ti siento que está guiado en estos cambios por tus guías espirituales mira la energía que tú tienes tienes la energía de la templanza veo lectura en tu lectura en tu lectura comienza con una energía de geminis libre acuario muy fuerte comienza con un rey de espadas tienes muy fuerte geminis tiene muy fuerte sagitario tienes a tauro tienes a virgo en tu lectura la veo capricornio también veo en tu lectura la energía de tauro también me habla en la lectura siento muy fuerte que hay una guía espiritual que te está llevando o está también para otros guiando estas decisiones y tu intuición siento que está siendo guiada por la parte espiritual tuya esa conexión única que tú tienes con tus guías espirituales lo veo en tu lectura sin embargo veo para muchos para unos puede ser una mujer pero siento también para otros muy fuertemente una energía de un hombre en tu lectura que te envidia siento que para muchos siento por siento que estás logrando y consiguiendo oportunidades o dejando una situación atrás o no le estás prestando atención a alguien que tiene un rey de espadas está molesto esta persona porque no puede volver a ti porque no puede volver a controlar porque meticulosamente esta persona mira la energía de un rey de oros y un caballero de espadas tú le estás dando la espalda a una persona y siento que esta persona siento que tú para muchos siento que esta persona tú te quedaste con cosas que quisiste decirle a esta persona siento que hay unos reclamos y unas situaciones que tú te quedaste también situaciones de dinero de reclamos de dinero verdades que tú supiste a la luz y esta persona por eso tiene el 10 de espadas que no te quiere dar la cara siento también la energía de que tú esta persona si la tuvieras de frente le dirías muchas cosas a esta persona que para muchos sientes tú que también fueron situaciones muy injustas en las cuales esta persona te colocó te puso en alguna situación muy incómoda por parte de esta persona siento que esta persona también para otros huyó de una manera cobarde y para otros siento que esta persona siento que la justicia que esta persona trató de hacerse en este proceso siento que ahora mismo esta persona sus palabras y sus acciones siento que ahora mismo le pesan dentro del karma que está viviendo me hablan de que esta persona está en carencia económica siento muy fuerte una mujer que ha estado espiando te mira la energía de esta mujer siento que esta energía de esta mujer es una mujer envidiosa me hablan las cartas que le molesta que tú consigas oportunidades siento que esta mujer esto no es para todo el mundo pero me habla muy fuertemente de una mujer que para otros le envidia porque tú tienes oportunidades sin embargo esta mujer en particular todo lo que ha logrado puede ser para muchos que esta mujer que te envidia que te espía que no te quiere ver bien siento que esta mujer le molesta mucho porque esta mujer consigue lo material a través de utilizar su cuerpo y no quiere que tú avances también me dicen en tu lectura siento que es una persona como una víbora que siento que acecha constantemente tu vida y siento que esta situación tú te liberas de esta situación me hablan las cartas de que tú has mantenido mucho silencio ante esta situación y prudencia de esta mujer siento que ya tú sabes también para muchos que esta mujer maneja energías siento que te hace trabajos siento que para muchos con la carta de la templanza me habla de que tú te liberas de estas energías también siento que vienen nuevas oportunidades que te van a brindar mucha felicidad y veo que esta persona y esta mujer que no te quiere ver feliz me dicen las cartas una persona que para muchos siento esta energía de que no te quiere dejar avanzar sin embargo veo un hombre también que está muy al pendiente y al acecho de tu vida es como que esta persona no quiere que tú rehagas tu vida siento que te quiere también para otros ver en soledad siento que le molesta que tengas oportunidades que también te hayas alejado de esta persona que ya no pueda controlar esta persona me dicen que esta persona es una persona muy reconocida es una persona también que tiene máscaras siento que tú conoces también la personalidad de este hombre para muchas siento esta energía de que conoces quién es la verdadera personalidad para muchos la máscara que tiene siento que ante la sociedad hay personas que le creen a esta persona porque siento que esta persona vive mucho de las apariencias las cartas me hablan también de que este hombre en tu lectura siento que quería que te quedaras solo que te quedaras sola me dicen las cartas este hombre o esta mujer pensó que iba a ser también para otros primeros feliz que tú siento que también esta persona aspiraba o te deseaba que nos volvieras a ser feliz en el amor que te quedaras también en soledad siento que ahora esta persona por eso es que este hombre él está también este reconocimiento que antes tenía ahora siento que hay como una vergüenza de que ahora mismo esta persona tiene que reconocer que tú fuiste la conexión más importante siento que esta persona como tú trataste a esta persona nadie lo ha hecho siento que cuando esta persona siento que cuando ven su verdadera energía siento que hay personas que también abandonan a esta persona siento que esta persona también donde quiera que se anide o se acerque causa energías de 5 de oro comienzan a haber muchas carencias comienza esta persona es como esta persona es un vampiro económico y energético en tu lectura tiene la carta del juicio hay un juicio que esta persona tiene que enfrentar hay un juicio que esta persona tiene que responder también me hablan las cartas de personas que esta persona hoy en día de tanta estabilidad que tenía siento que esta persona hoy en día también carece de dinero siento que el entorno también de esta persona de una estabilidad siento que ahora mismo está atravesando situaciones donde no quiere dar la cara por dinero siento que también tiene enfrentamientos y siento que esta persona ahora mismo está en una carencia emocional donde siento la energía de esta persona solo o sola en soledad tiene la energía del colgado te mira de lejos con la energía de querer volver a llamarte pero siento que hay una energía de colgado que está entre tú y esta persona muy fuertemente hay un claro distanciamiento las cartas me hablan de que esto también para muchos siento que ahora la infelicidad de esta persona siento que ahora es la persona es esta persona la persona infeliz en este momento siento que me habla la lectura de esta persona con el rey de espadas tiene un 10 de espadas y tiene la energía de un juicio me habla de que esta persona está en ira en frustración contra ti porque siento que ya tú le diste la espalda a esta persona por eso tienes la energía de este rey o reina de oro tú le estás dando la espalda y si tuvieras esta persona de frente le dirías muchas cosas también muchas verdades muchas injusticias que también para muchos te quedaste sin decir la energía de un 3 de oros tienes la energía de un 3 de oros con un 4 de copas yo siento que esta persona para muchos siento que va a estar esta persona en movimiento como para tratar de llamar tu atención a través de algún tipo de mensaje algún tipo de indirecta algún tipo como de una llamada casual siento muy fuerte esta persona ¿por qué? porque esta persona te está vigilando y te observa también siento muy fuertemente una mujer o una persona puede ser hombre o mujer que quedó muy descontenta de que este hombre o esta mujer que estaba contigo que en apariencia había tomado una decisión feliz que estaban totalmente en equilibrio siento que esta energía de esta mujer o de tu persona siento que se fue alejando de esta persona en silencio y siento que esta mujer mayormente una energía también femenina como que ha quedado en ira y en rabia contra ti ¿por qué? porque todavía esta persona siente que a pesar de que esta persona por inmadurez y siento que esta persona como que siento que el dinero o siento que para muchos la actitud de tener más opciones de poder tener más opciones del dinero también siento que como que corta es como que desconecta el amor que sentía por ti y actúa acorde a los impulsos a los deseos y a las tentaciones es lo que siento en tu lectura y esta mujer tiene mucho resentimiento puede ser que sea también tu pareja o tu persona de interés o puede ser para otros alguien de tu familia pero siento muy fuertemente que fue una energía con la carta de los enamorados me hablan de que ha sido una conexión y aquí existió una tercera energía que se interviene esta energía esta energía puede ser una madre de esta persona puede ser una persona que se mete entre tú y tu pareja o esta persona de interés y siento que esta persona siente que se le fue algo importante de su vida pero que lamentablemente esta persona hay un juicio que está sobre las decisiones sobre las acciones que hizo esta persona para muchos siento que viene una comunicación siento que esta persona si viene a dar una comunicación quiero decirles que esta persona viene con una energía de un cinco de espadas y un caballero de espadas siento que esta persona si viene a dar una comunicación pero la comunicación que viene siento en tu lectura que es para buscar algún tipo de pleito discusiones siento que la infelicidad de esta persona es tan grande que las cartas me hablan de que te recomiendan que no permitas ni caigas también en la trampa de estas personas siento que para otros siento que puedes recibir hasta una llamada de esta mujer tóxica en algún tipo de reclamo siento que también puede utilizar algún tipo de redes falsas como que para tratar de acercarse a tu energía o buscar algún tipo de información me dicen las cartas que no caigas en ninguna trampa de estas personas siento que las cartas me hablan donde no permitas que estas personas desequilibren tu energía porque tienes la energía de tus guías espirituales hay mucha fuerza espiritual que te acompaña para muchos tú le estás dando la espalda a esta situación pero viene una comunicación que viene a buscar algún tipo de discusión o algún tipo de pleito las cartas me hablan de que hay una fuerza espiritual que siento que te va a guiar tu intuición mira como tú cierras la lectura siento que estas personas están para muchos siento que el mundo espiritual le va a cerrar los caminos tú cierras la energía tú cierras la lectura con un sol las cartas me hablan de que toda esta situación de enviarte negatividades siento que no va a poder siento que se cancela estas negatividades con el sol y siento que estas personas las cartas te hablan de una advertencia que proteja mucho tu energía siento que viene una comunicación que va a ser a modo de pleito de algún tipo de discusión por frustraciones de estas personas por la ira y reclamando frustraciones a través de una comunicación no permitas que desequilibren tu energía mantén tu paz y tu equilibrio y sobre todo en esta comunicación que quieren desequilibrar siento que mantén siempre tu intuición siempre adelante y no permitas que estos desequilibrios rompan la energía de abundancia y de paz que está sobre tu vida esta es tu lectura un abrazo y muchas bendiciones un abrazo un abrazo